Detalles que no conocías de los últimos dos álbumes de System of a Down, Mesmerize y Hypnotize Le digo algunos Los dos discos, como bien lo sabemos desde hace mucho tiempo, son discos hermanos En el arte del disco lo podemos ver Vamos a abrir el Mesmerize Ahora vamos a abrir Hypnotize Y si se dan cuenta, Hypnotize tiene una pestañita Esta pestañita, lo que hace es que se puede meter aquí En una de las remoritas que tiene el disco de Mesmerize Lo metemos Que se forme el arte completo del disco Pueden ver el detalle aquí, como continúa el arte Es prácticamente un disco hecho en dos partes Y en el arte se ve muy chido Para finalizar, cerramos cada uno de los lados del disco De cada disco, perdón Y la magia viene también aquí Que se vuelven un solo disco ¿Ya vieron? Un solo lomo Un lado Su reverso Y Aquí están los títulos Es la magia de estos últimos dos álbumes de System of a Down Se vuelve realmente exquisito Este tipo de detalles El Expreso